Apague y vámonos. Así parece que ya dijo Alejandro Estrada con la más reciente decisión que tomó, pero pues parece que las imágenes de anoche en la casa de los famosos ya le abrieron los ojos. Primero en la tarde, Melfi y Nathalie acariciándose, luego les ponen la prueba donde tenían que estar esposados y a Nathalie le tocó dormir con Melfi obviamente en el cuarto del líder porque pues allá está Melfi y estaban solitos. Hubo un momento donde Nathalie se esconde debajo de las cobijas y a Melfi se le ve como mover la cabeza y se escucha que se están besando. ¿Qué más evidencia necesitaría Alejandro Estrada para caer en cuenta de lo que realmente está haciendo Nathalie? ¿Será que es una estrategia? Como él dijo, Alejandro Estrada salió a dar entrevistas a decir que definitivamente era una estrategia de Nathalie que él la entendía y la comprendía. ¿Pero hasta qué punto vas a llegar en una estrategia para tener que darte besos con un hombre que no es tu esposo que acabas de conocer hace más o menos 19 días? Pero parece que Alejandro ya no está creyendo en estrategia ni que nada porque eliminó todas las publicaciones de su Instagram con Nathalie Humaña. Y a esta también se le dio en las entrevistas sin el anillo de compromiso. Parece que esta chica tiró su matrimonio de 12 años por un chico que acaba de conocer en menos de 20 días y que además tiene una famita ya de mujeriego, de coqueto, ni siquiera es colombiano. Pueden pasar muchísimas cosas. Así que Nathalie está en el ojo del huracán y como dicen muchos, si no se gana el reality, por lo menos se gana el divorcio. ¿Qué opinan ustedes? Gracias.